Son más fuertes que ya sabemos que es jueves, viernes y sábado santo. El director de inspección y reglamentos del municipio, Salvador Gutiérrez Palacios, informó que en las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua, implementarán operativos especiales en las playas Malecón y toda la franja turística de Puerto Vallarta, sobre todo para evitar el comercio informal o de ambulantaje. Ya estamos trabajando en el operativo, voy a tener 52 elementos a cargo de la dirección, trabajando en dos horarios, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana, 24 horas. Tenemos ahorita una frotilla de 12 vehículos. Nos vamos a enfocar más ahorita en la franja turística. Voy a dejar alrededor de 10 unidades para la franja turística, 2 para el municipio, pero en sí el operativo se incorpora más en la franja turística, que es la playa en el día, que hay que estar más al pendiente con los vendedores, que cuenten con su permiso, activaciones, todo tipo de actividad económica. Y ya en la noche, pues obviamente la vida nocturna de la noche, que es los antros y bares. El operativo de Semana Santa y Pascua será del 25 de marzo al 7 de abril, y los 52 inspectores recorrerán el Malecón, playas de Bocas de Automate, zona hotelera norte, Boca Negra y Marina, Península, Camarón de los Muertos, zona municipal y zona hotelera sur, así como en los cruceros del Pitiyal y Franja Turística, pues advirtió que en esos días el comercio se incrementa en un 90%, principalmente del jueves al sábado santo, por lo que estarán vigilantes del comercio informal. Viene mucho vendedor de fuera, viene mucho vendedor de Acapulco, viene mucho vendedor de Colima, de muchas partes de México, llega mucho vendedor, demasiado. Sí, se incrementa mucho desde venta de barcos, venta de pulseras, collares, todo tipo de cosas. Señaló que la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, les actualizó su padrón, teniendo 1,659 permisos para comercio autorizados en zona de playa. Por lo que en esta temporada intensificarán recorridos y verificarán para evitar lleguen otros. Gutiérrez Palacios recomendó a los comerciantes que sigan cuidando las medidas y horarios establecidos, pues estarán haciendo recorridos para constatar se cumplan. A quien no lo haga, multarán o procederán a su clausura. Para cualquier reporte de la ciudadanía por violación de los reglamentos, exceso del ruido o anomalías, pulso a disposición el teléfono 322-224-7805. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.